Cinco juegos y contando. Con Río 2016, Erika Olivera, maratonista y madre de cinco hijos, hará historia de convertirse en la deportista chilena con más presencias en la máxima cita del deporte. Una sensación súper rica de decir, en mi quinto juego olímpico, y a lo mejor pudo haber sido el sexto, porque yo me salté de Beijing. Por lo tanto, eso habla de los años de dedicación que he tenido en un deporte que es el rey del deporte en el aniel mundial, que es el atletismo. Olivera, de 40 años, se dedicó al atletismo para superar su niñez, marcada por los abusos sexuales a los que la sometió su padrastro. Pero la atleta ha decidido dejar atrás el pasado y concentrarse en el maratón de Río. Una vez que yo me doy cuenta de que ya no ganaba medallas, para mí fue un desafío seguir representando a mi país y tratando de transmitir que el olimpismo no es solamente ganarse una medalla. El olimpismo es ganarte a ti mismo, es perseverar, es entregar valores. Erika saltó a la fama en 1999 cuando ganó el oro panamericano en Winnipeg. Y desde ese momento asistió a cada cita olímpica, excepto Pekín 2008, por uno de sus embarazos. Más allá de las marcas, la chilena tiene la mirada puesta en Brasil, donde será abanderada de su país en la ceremonia de inauguración el próximo 5 de agosto.